Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero que me acompañes por el centro de Oslo a ver el mercadillo navideño. Hoy en el mercadillo, en el centro de Oslo, que es la capital de Noruega. Está abierto todos los años a partir de los meses de noviembre a diciembre. Esto es muy típico noruego. Vamos a calentarnos un poco para seguir enseñándole un poco este mercadillo. Haz un poco de frío, ya que estamos en invierno y el invierno aquí es súper fuerte. ¡Gracias! 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 Tenemos billete y vamos a subir. Vamos a ver unas vistas espectaculares que ven desde aquí arriba. Vemos parte de Oslo. Es muy bonito todo. Vale la pena subir. Esa pista de hielo. En verano es una fuente de agua. Y en invierno es para patinar. Es la calle del centro de Oslo. Hay mucho ambiente, mucha gente comprando regalos. ¡Suscríbete al canal! Este señor me ha contado que ha tardado 8 horas en hacer este castillo de nieve. Y que duerme aquí afuera con este frío. Todo lo que empieza termina y finalizamos en el castillo de los reyes de Noruega. Gracias por ver y seguirme en Instagram que es donde más activa estoy. Bye bye.